Tiriti-tran-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-trero Tiriti-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran Hola, bienvenidos a nuestra nueva clase de compañeros. Hoy vamos a estudiar los verboides. ¿Qué es un verboide? Pues, los verboides son aquellas formas verbales que no funcionan como verbos. Son aquellas formas no personales del verbo que pueden funcionar como sustantivos en el caso del infinitivo, como adjetivos en el caso del participio pasado, o como adverbios en el caso del gerundio. Por eso, algunos gramáticos suelen decir que al mismo tiempo son verbos y al mismo tiempo no son verbos. Bien, vamos a ver los ejemplos de la pizarra. Estudiar necesita concentración. Estudiar necesita concentración. Ya sabemos, básicamente, que el verbo es el núcleo oracional y que no puede ser sujeto, que no puede encontrarse dentro del sintagma nominal sujeto. Vemos que el verboide, estudiar, no es un verbo como tal. Morfológicamente, notamos que es un verbo, pero realmente no es un verbo, no funciona como verbo porque aquí desempeña la función de sujeto. Y por eso decimos que estudiar, en este caso, en este tipo de construcción, es un verboide, porque físicamente es un verbo, pero no funciona como verbo. Como acabo de decir, en este tipo de estructura donde es un infinitivo, el verboide puede desempeñar la función de sujeto o la función que un sustantivo suele desempeñar. Pues vamos a ver el segundo ejemplo. Preparar la paella no es muy difícil. Aquí notamos que el núcleo del sintagma nominal sujeto es preparar, que es un verbo, pero que no funciona como verbo, funciona como un sustantivo porque el sustantivo es aquel elemento que muy a menudo desempeña la función de sujeto. Y aquí tenemos un verbo al infinitivo que funciona más o menos como un sustantivo porque es sujeto. Notamos que en las construcciones verboidales un complemento directo se puede encontrar dentro del sintagma nominal sujeto. Como por ejemplo, preparar la paella no es muy difícil. Notamos que la paella es complemento directo del verbo preparar, pero que no es realmente un verbo como tal porque todo el sintagma es un sintagma nominal que desempeña la función de sujeto. Vamos a ver el tercer ejemplo. El coche comprado es nuevo. Hemos dicho que el verbo ide podía funcionar como un sustantivo en el caso del infinitivo o como un adjetivo en el caso del partido pasado. Y notamos que en el ejemplo el coche comprado es nuevo, comprado es complemento de nombre. Y sabemos que complemento de nombre es la función desempeñada muy a menudo por el adjetivo o el sintagma preposicional que es adjetivo funcional. El niño llegó llorando. Notamos que aquí llorando es un verbo ide porque no es un verbo con semantismo pleno. Aquí el verbo es llegar. Llegó y llorando es el gerundio que más o menos indica la forma en que llegó el niño. El modo de llegar. Entonces, sería como un circunstancial. El ejemplo siguiente. He dejado dicho que no salgas hoy. Notamos que aquí es una construcción perifrásica. Es una perifrásis aspectual reiterativa. Y vamos a añadir, vamos a recordar que los verboides sirven sobre todo para las construcciones perifrásicas. Aunque no sirva para entender el sentido de la oración es verboide porque es un caso de partido pasado. Y el último ejemplo. Puedes venir ahora. Notamos que en la oración puedes venir ahora pues es una construcción también perifrásica porque aquí el verbo venir está al infinitivo. Aunque lleve la carga semántica de la perifrásis verbal pues aquí no es un verbo conjugado. Es la forma no personal. Se puede decir tú puedes venir ahora pero el tú va con el verbo porque aquí tenemos la flexión. Tenemos la descendencia verbal de la segunda persona de singular. Y por eso sabemos que se trata de un tú. Pero aquí con venir no sabemos. Si solo pongo aquí venir ahora no tiene sentido. Venir ahora no tiene sentido. Con puedes pues sería una construcción perifrásica sería una perifrásis modal de posibilidad. Bien. Hemos terminado con el verboide. Hemos dicho que el verboide es aquella forma verbal que no funciona como verbo. Que puede ser el infinitivo y en este caso funcionaría como un sustantivo. También puede ser un participio pasado y en este caso puede funcionar como un adjetivo. Y también puede ser un gerundio. En este caso puede funcionar como un adverbio. Aquí pues hemos puesto los tres. Infinitivo, gerundio y participio pasado. Son las tres formas verboidales que nosotros hemos querido explicar en la clase de hoy. Muchas gracias por habernos seguido. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribir a nuestro canal YouTube buscando en Google Banderas Juan o compañeros. Pues nosotros estamos a la disposición de los estudiantes. Dejamos siempre los vídeos y esperamos que nos podáis seguir y dar a like pues para trabajar con nosotros en la gramática española. Muchas gracias y hasta luego. Chau.